Toda la semana surge más información de los avances en materia de inteligencia artificial y sus diferentes ámbitos de aplicación y de la mano de ello van acompañadas las reseñas de las inversiones multimillonarias que hacen las corporaciones que compiten en ello. Y para ponernos al día en cuentas claras le agradezco que nos acompañe esta noche en el estudio al maestro Oliver Ambía López, experto en finanzas y tecnología. Buenas noches, Oliver. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, mira, pues cada día nos enteramos más de las cosas que la inteligencia artificial puede hacer. De repente se equivoca, yo he comprobado que se equivoca de repente la inteligencia artificial, sus algoritmos no son tan exactos, pero ¿en qué vamos ahorita en materia de lo que las corporaciones, sobre todo norteamericanas, han dado ya un gran paso diferenciador con respecto, por ejemplo, a los asiáticos en materia de inteligencia artificial? Pues viene creciendo a paso agilantados y quizás lo que ha ocurrido en los últimos 24 meses es que se ha podido ya monetizar una buena parte de las inversiones de capital que hicieron en años anteriores varias compañías, entre ellas justamente la Facebook, Meta, la compañía principal que ya justamente la ordena de Facebook, y el año particular del 2023 que cerramos ya viendo los reportes financieros de todo el 23, pues fue muy generoso en el aspecto de cómo la aplicación de inteligencia artificial se está cambiando al aspecto que genere ya un recurso palpable, dinero, ingresos, ventas, utilidades, márgenes de vida y demás, y obviamente para los accionistas ya en sus bolsillos, ¿no? Anteriormente se hablaba mucho de las inversiones que eventualmente iban a repercutir y ya vemos en este año 2023 que ya está siendo algo palpable en los bolsillos de los accionistas. Sobre todo porque la inteligencia artificial, y tú nos vas a ayudar con nuestra audiencia, no tiene que ver solamente con consultar en un dispositivo móvil, en una computadora, preguntas que esperamos, sus respuestas en materia de una investigación, etcétera, sino que ya lo estamos viendo en la manufactura y en servicios de información. Sí, y en modelos de predicción que pueden ser muy útiles justamente para diferentes fines de mercado, y reitero, para fines que ya puedan trasladarse en costos de operación más bajos para las compañías. Eventualmente también vale la pena, si quizás tenga el lado del mercado laboral que va a implicar, y de hecho ya lo ha hecho, este corte de posiciones laborales de las personas, traducidas justamente por, en este caso, por los robots, por los algoritmos, por la inteligencia artificial. Entonces, ese sería quizás otra cara de la moneda. El tema va a ser cómo hacemos que esto, sin que vaya a poner en mayor riesgo plazas de trabajo, sino que dé oportunidades a que más personas puedan incursionar en esto, y el tiempo que invertimos, a lo mejor, en tareas cotidianas o repetitivas, se pueda trasladar en temas más creativos, y o en temas más productivos, y sobre todo más rentables. Sí, ahora bien, en términos técnicos, la inteligencia artificial, al igual que cuando tratábamos aquel tema del blockchain, bueno, pues ahora requiere también de grandes infraestructuras, de servidores, equipos de computación. Es así, hay un caso muy notorio que es una compañía estadounidense de firma de capital privado, un private equity, cuyo nombre es Blackstone, que desde el año 2020 ya tenía algunas primicias de lo que va a ser inversiones en los próximos años, y ya digamos en este 24, a finales del 23, parece que va a ser una apuesta muy notoria, en hacer una inversión de varias hectáreas de terreno en diferentes regiones de Estados Unidos, uno puede ser en el estado de Virginia, otro puede ser en el estado de Texas o Arizona, y construir unos grandes almacenes en los cuales se pueden navegar estas supercomputadoras, que van a ser grandes cantidades de operaciones de algoritmos y operaciones de introducción de datos, modelos, y eventualmente agregar, el tema es que primero, ocupan una gran cantidad de espacio, segundo, ocupa una gran cantidad de recursos, en particular energía eléctrica, y también hay un tema quizás de corte social o de corte productivo respecto del impacto que tienen las comunidades en las cuales se van a asentar estos grandes centros de supercomputo, y obviamente esta compañía es una compañía que sigue fines de lucro, los accionistas quieren que esto tenga eventualmente en beneficio para sus bolsillos, están buscando que varias de las compañías como el caso de Meta u otros como puede ser Microsoft, pues puedan ser sus clientes, puedan alojar todos sus servidores justamente en este tipo de recintos. Entonces se viene una etapa muy interesante porque va a haber muchos aristas o muchos ángulos con los cuales puedes analizar este tipo de modelos de negocios, y reitero, quizás hasta hace algunos años era como que va a ocurrir en algún punto en el futuro, hoy ya es algo que es palpable, tangible, se puede tocar, y ya está siendo monetizado. Incluso, bueno, nos compartías información de que en el caso de corporaciones como Meta, que tuvieron afortunadamente un cuarto trimestre muy bueno, Mucho mejor de lo esperado, Mucho mejor de lo esperado, e incluso han anunciado invertir, hacer una gran apuesta por invertir en infraestructura e inteligencia artificial, alejándose de las inversiones en gadgets. Quizás lo que quedó un poquito más de lado fue lo famoso metaverso, esta es una gran apuesta que tiene el señor Zuckerberg, no la dejó de lado, pero vale la pena decir, la ha invertido 16 mil millones de dólares que se han ido al hoyo negro, o sea, no ha recuperado nada de eso. Él espera, igual que muchos de los que vaticinan, que en un futuro eso va a ser eventualmente rentable, como era el caso de inteligencia artificial, lo que se invitó hace varias décadas atrás. Entonces, digamos que ahorita se está, reitero, la parte de inteligencia artificial ya está siendo ocupada en aspectos, por ejemplo, lo podemos ver en nuestros perfiles de las redes sociales. Creo que ustedes ya podrán percatar, todos los que nos observan en televisión en este momento, que si ustedes hacen una búsqueda de su red social, de algún tema, video, le dieron un like, le dieron un comentario y demás, y después más adelante en su feed o en su... van a encontrar justamente contenidos que a lo mejor no estaban originalmente... y eso es resultado palpable de la inteligencia artificial. Y obvio que los anunciantes están buscando personalizar y personificar cada vez más justamente las preferencias de consumo y las tendencias que van a encontrar en los diferentes nichos de mercado por rango de edad, por generación, por ubicación geográfica, por horario de consulta. Entonces, cada vez más información es muy complicado que quizás una persona o un ser humano con nuestra capacidad cerebral lo pueda digerir y que esté 24 o 7 trabajando, trabajando. Para eso justamente este tipo de herramientas como las computadoras y super procesamientos que hacen miles y millones de iteraciones buscando escenario A, B, C, D, F, hasta la Z y va de vuelta a todo eso en el abecedario. En estas tendencias de consumo, incluso yo le compartía a un familiar cercano que la inteligencia artificial ya está en el dispositivo cuando te pide reconocimiento facial, cuando te pide obviamente el dato biométrico, es decir, ¿cómo también habrá esta educación? ¿Será cotidiana o tendremos que meternos a un curso de inteligencia artificial? ¿Cómo aprovecharla? Yo creo que nunca está más que cualquiera pueda consultar esta información quizás a su nivel de conocimiento o su grado de pericio, de experiencia que le gustaría denominar. Hay muchas informaciones de ese carácter público. También pueden encontrar cursos quizás ya para alguien más que esté más interesado que son gratuitos o algunos pueden tener costo en diferentes plataformas en línea. Y ciertamente, reitero, tienes muchos ángulos con los cuales puedes abordar el tema. Puede ser el tema netamente tecnológico de ingeniería computacional que es para que a la gente le guste, desde el punto de vista de negocios financieros, cómo lo hacemos esto que sea más lucrativo, obviamente, desde el punto de vista social, moral, ecológico, inclusive psicológico, ético, porque puede ser, oye, ¿qué tanto debo develar yo de información para que alguien más haga uso de mis datos privados y particulares, los meta a un algoritmo y eventualmente empiece a hacer un perfil de lo que serán mis predilecciones de consumo en los próximos años? La verdad es que hay muchas, reitero, muchas formas de abordarlo y creo que hay para que todo el mundo pueda buscar dónde le gustaría informarse un poquito más a detalle. Sí. A ver, maestro, yo vi la presentación reciente que hizo Samsung, ahora de esa pantalla transparente, y de las cosas que me quedé ahí observando, dije, ¿será que esto en algún momento llega a estar en museos como Tolsu? Es posible. De hecho, qué bueno que menciona este tema, porque justamente nuestra nueva exposición tiene que ver con robots, y además una parte de la robótica tiene que ver con inteligencia artificial, es justamente cómo ya podemos tener esto, y ya lo tenemos hoy en día en nuestras actividades, inclusive aquí en nuestro querido Valle de Toluca, en la Ciudad de México, en la República Mexicana, quizás no al grado de avance que está en otras naciones, como puede ser el caso de Estados Unidos o China, o algunos países europeos, pero cada vez la brecha está siendo un poquito más corta, y ciertamente las aplicaciones son fenomenales, podemos tenerlo de un aspecto de vista que nos ayude a ser, reitero, más eficientes, más productivos, y quizás replantear el aspecto de lo que es el futuro del mercado laboral, o sea, es decir, si ya tiene muchas tareas que te puede hacer hoy en día la computadora, o inclusive como ese famoso chiste que hizo un estudiante de Estados Unidos que se grabó hace poquito, que decía, gracias a ChatGPT, pues terminó casi mi tesis, bueno, quizás no era lo más apropiado decirlo de esa forma, pero tenemos oportunidad, quizás como nunca en la historia de la humanidad, de hacer una gran cantidad de actividades apoyándonos en la tecnología, como quizás nuestros antepasados jamás lo habían soñado. Ay, ya, finalmente maestro, bueno, aprovechando que mencionaste lo de los robots, ¿qué novedades nos tiene Centro del Sur? Justamente este jueves comenzamos nuestra nueva exposición, que tiene que ver con robots, enseñando el futuro, y vemos para el mercado infantil y juvenil de todo el Valle de Toluca, diferentes ópticas de lo que es la robótica, desde sus inicios, de las aplicaciones, de lo que puede ser inclusive para la ciencia médica, por ejemplo, con prótesis, personas que lamentablemente hayan perdido algún miembro de su cuerpo, un brazo, una pierna, y hoy en día la robótica te permite parcialmente recuperar esto, y también el aspecto de que se puedan hacer utilizadas en industria, aspectos también amenos, aspectos lúdicos, y bueno, básicamente está cambiando muchas de las acciones humanas, y en el futuro luce mucho mejor el asunto. Vaya bien, bueno, pues en el mes de la amistad, y del corazón, en el corazón de Toluca. Está Centro Tolzú, los esperamos, y además este mismo mes tendremos también una parte abierta para lo que es la artística, ¿no? Tendremos obras del maestro de Países Bajos, Rembrandt, en nuestro museo, de las pocas veces que podemos decir que en Nueva Toluca tenemos obras de este gran genio de la pintura, son grabados que van a estar a partir del día 22 de febrero, y vienen a través del Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Perfecto, maestro, ahí vamos a estar. Nos dará mucho gusto recibirlo. Muchísimo, como siempre, sí, maestro, muchísimas gracias.